Dren es una criatura humanoide que fue creada por los científicos Clive Niccoli y Elsa Cass al combinar ADN de humanos con el ADN de múltiples animales. Esta criatura madura muy rápidamente y en aproximadamente 20 días, esta parecía que tenía la edad de una niña de 6 años. Al principio ella es algo violenta, sin embargo se vuelve más calmada y amigable con la pareja de científicos, sin embargo vuelve a ser otra vez muy violenta e impredecible cuando madura más. Casi al final de la película su estructura molecular cambia y se convierte en un macho, luego procede a matar a Clive con su aguijón que tiene en su cola, sin embargo Elsa acaba con la criatura cuando aplasta su cabeza con una gran roca. Al final de la película podemos ver a Elsa embarazada con el bebé de Dren. Cuando Dren nació se veía como una criatura deforme, sin manos, sin embargo cuando empezó a madurar ella se empezó a ver más humana. Cuando llegó a su adultez esta se veía como una humana deforme sin cabello, tiene una cola con un aguijón al final de esta, tiene sus pies palmeados como los de un animal anfibio, tiene ojos de color negro y solo 4 dedos en sus manos contando sus pulgares. Casi al final de la película se nos muestra que puede producir alas como de murciélago y con estas puede volar y moverse muy rápido. Tiene pulmones acuáticos y necesita estar bajo el agua de vez en cuando para sobrevivir. Cuando cambia de sexo y se transforma en un macho, Dren se veía un poco más desfigurada. Dren no podía hablar, sin embargo hacía sonidos como de ave o pájaro y así era como se comunicaba. Solamente al final de la película cuando esta ataca a Elsa, Dren dice dentro de ti. Dren es una quimera creada genéticamente por los humanos, crece de una manada muy rápida y es una criatura muy ágil, con una cola que tiene una especie de aguijón regenerativo al final de esta. Además de sus características físicas antes mencionadas, parece muy humana, es muy inteligente naturalmente y aprende varias palabras que deletrea en un pizarrón. También aprende a dibujar y parece que le gusta el baile o la danza. Cuando madura y llega a su etapa adulta, ella se ve algo atractiva y esto le ayuda exitosamente a seducir a algunos individuos antes de que su naturaleza depredadora tome el control y se revele contra estos matándolos. Su última etapa de crecimiento nos muestra que cambia de ser una hembra a un macho como mencioné anteriormente y en esta etapa logra decir sus únicas palabras, aunque se ha teorizado que quizás en esta etapa si hubiera sido capaz de comunicarse de una mejor manera con los humanos. El nombre de Dren se lo pusieron así debido a que esta criatura deletrio nerd de la playera de Elsa, con pequeñas letras de madera. Esta criatura es muy interesante debido a las características mentales que tiene y a su comportamiento, ya que hay momentos que parece que es una criatura inofensiva y amigable, sin embargo luego demuestra que es muy agresiva y violenta, lo que la hace impredecible y mortífera. Creo que por eso este monstruo es muy aterrador e interesante al mismo tiempo. La película a pesar de tener algunas cosas un poco tontas como el comportamiento de algunos personajes, creo que sí es muy interesante y nos deja ver un poco como la clonación experimentación humana puede ser muy peligrosa si se trata de crear híbridos humanos animales. En general creo que Dren es un ser muy interesante con un diseño monstruoso, en especial cuando la criatura es pequeña, ya que cuando crece se ve algo más como una mujer humana, con algunas características animalísticas. Por lo que pudimos ver en la película, Dren es una criatura carnívora, ya que podemos ver que se alimenta de un animal que cazó. Su principal arma es su aguijón, ya que usa este para matar a su gato y para atacar a Elsa y a Clive. Los efectos de la criatura son buenos y cabe mencionarse que Guillermo del Toro fue uno de los productores de esta película. Creo que es una película entretenida y si no la has visto te la recomiendo. La película es interesante pero tiene algunas partes con desnudez y contenido sexual, así que si eres menor no te recomiendo que veas la película. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Dren? ¿Qué te pareció su diseño? Y por último, ¿crees que algo como Dren es un concepto interesante hablando de la clonación y experimentación humana? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Dren. Como siempre muchas gracias por ver este vídeo, en verdad lo aprecio. Si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Hasta el próximo vídeo, este es Luis de Wit, me despido.